Hola, muy buenas. Estamos en el área de autocaravanas de Sant Llorenç de Morunç, en la comarca del Solsonés, en Lérida, Lleida, en Cataluña. Hay bastantes plazas. Aquí, todas estas de aquí, son con luz, ¿vale? Y entonces, se baja... Aquí está la luz, ¿vale? Y bueno, aquí para todo lo de las aguas limpias, las negras, las grises. Y después, ahora os enseño, el pueblo pues es bonito, ¿vale? Vale la pena visitarlo. Desde luego, despertarte con unas vistas como estas, pues no tiene precio. Bueno, sí tiene precio. Aquí hay un código QR, ¿vale? Que te desvía la página web del Valle del Lord. Y entonces, bueno, realizas el pago. Son 6 euros a la noche, ¿vale? Cuando te registras, hay un sitio donde puedes ver una clave, ¿vale? Que puedes acceder, que está ahí atrás del parking, ¿vale? A la zona de arriba, está información de turismo. Y detrás, con esa clave, puedes abrir un lavabo y una noche, ¿vale? Un lavabo caliente. Y bueno, está bastante bien. Y bueno, aquí pone 23 autocaravanas, pero está claro, está claro que caben bastantes más, ¿eh? Pero bueno, venga, espero que os haya gustado y haya servido para alguien. Un saludo, suscríbete, mira la cajita de abajo, como siempre. Ya sé que soy pesado, pero oye, es lo que hay. Venga, un saludo, gracias.